Leo, Sonia, buen mediodía para todos. Así es, estamos ubicados en el vacunatorio que fue declarado como el más grande de la provincia allá por el mes de marzo cuando se empezó a inocular en la provincia de Santa Fe con los adultos mayores de 90. Bueno, como decían ustedes, como pueden ver aquí en el predio, ya comenzó la segunda jornada en lo que respecta al turno tarde de este miércoles de vacunación aquí en la ex sociedad rural porque se divide en dos horarios, por la mañana y por la tarde. Ahora están ingresando el turno tarde y están comenzando a vacunar edades un poquito más bajas. Ciertamente, decíamos, entre 60 y 70 años es la edad promedio que se está vacunando en estos días aquí en la ex sociedad rural con la intención de que, bueno, lógicamente, como ha mencionado el Ministerio de Salud, que se pueda inocular a la mayor cantidad de gente posible, todos aquellos que se hayan inscrito previamente. Esta es una de las medidas, Sonia, Leo, esta es una de las opciones que se está tratando desde el Ministerio de Salud a nivel nacional y provincial generar la mayor protección posible a todos los habitantes. Pero esto se suma a la preocupación que se está barajando en estos momentos con esta segunda ola porque en un ratito vamos a estar conociendo las palabras del referente de aquí del centro de este vacunatorio para conocer cómo vienen avanzando el tema de las vacunas, las cantidades, la disponibilidad, para conocer cómo vamos a estar parados para afrontar esta segunda ola. Pero si les parece, Sonia, Leo, vamos a compartir el testimonio de quien es Carolina Subirá, la referente infectóloga de la provincia respecto a esta preocupación que ustedes mencionaban en títulos, ¿no?, de la situación de camas en la provincia y en la ciudad de Rosario. Es crítica, es alarmante y si te parece escuchamos el testimonio. La situación que se presentó en el día de ayer realmente fue preocupante porque marcamos un punto de inflexión en la cantidad de camas ocupadas, sobre todo en las áreas críticas del sector privado. Llegó en la tarde de ayer, en el último reporte, un 98%. Nos quedaba solamente un 2% de las 400 camas disponibles. Son 440, un 2% nada más. En el sector público estaban a un 90, 93%, sobre todo lo que es la cama crítica, teniendo todavía un poco más de colchón para resistir lo que es la cama de internación en sala general. Preocupa, sí, la gran cantidad de positivos en estos últimos días. Ayer arriba de 700. Lo esperábamos después del fin de semana que hay menos testeos con las colas que hubo en el carrasco y la gran cantidad. No solo de consultas, tanto privadas como públicas, sino el porcentaje de positividad de estos testeos que ronda por encima del 40%. Aunque no estamos en el 60, que es lo que supimos tener en el peor momento antes. Por un lado estamos viendo que con menos casos que el año pasado, que estábamos a 1.300, tenemos en este momento un sistema de salud más saturado que en el peor momento del año pasado y casi con la mitad de casos. Esa es una de las grandes preguntas. ¿Por qué? Porque había menos circulación de personas en ese momento, porque las instituciones estaban muy, muy restringidas en cuanto a las consultas. Ahora justamente la edad de las personas que consultan con coronavirus es menor. Los que están internados son 10 a 15 años más jóvenes. Ya no se ve tanto adulto mayor COVID positivo. En parte, pensamos, puede ser el impacto de la vacunación que ya se ha iniciado en algunos meses, o que estas personas de edad más joven, entre 30 y 50, están laboralmente activas y se movilizan diariamente y tienen sus contactos no solamente dentro del trabajo, sino por fuera, en reuniones sociales a puertas cerradas, en pequeñas reuniones familiares, pero que aún así son con otros no convivientes que justamente abren la puerta al contagio. Bueno, clarísima. Es la responsable. Bueno, además forma parte del comité asesor del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que ha estado inclusive charlando. Bueno, allí en el vacunatorio, por lo que estamos viendo, recién observamos en el previo, mucha gente que va llegando porque retoman la vacunación a las 13.30. Exacto, Leo, sí. En un ratito están iniciando lo que es todo lo que es la inoculación de aquellos que tenían turnos previos y se están ubicando ordenadamente, los hicieron esperar en la puerta al principio, un rato antes llegaron los voluntarios, también de manera ordenada. Como pueden ver, el predio la verdad es que se mantiene de una manera muy prolija, los protocolos, las distancias de las sillas, las ventanas abiertas, cada uno de los boxes, por decirlo de alguna manera, también tienen su distancia, todos están con su protección, hay también asesoramiento para aquellos que vienen, adultos que vienen solos y por ahí necesitan asistencia, hay sillas de rueda. La verdad es que el predio demuestra realmente una vocación de servicio para atender como corresponde a los ciudadanos cuando vienen a inocularse. Una y media comienza el vacunatorio, porque decíamos, al mediodía hacen un pequeño corte y vuelven a retomar hasta las 5 de la tarde. ¿Saben la cantidad de promedio de vacunación que se hace diaria? 3.500 en este predio. Claro. Sí, va todo a marcha. Desde que comenzamos. A toda marcha. Mientras haya vacunas, claro. Nadie se queja, va todo bien. Está muy bien organizado. Las cosas están bien, hay que decirlo también. Sí, sí. Sí, sí, sí. Después, si quieren, cuando volvamos, hablamos con el referente para conocer bien en profundidad todo. Por supuesto, Ceci, muchas gracias.